Solamente aplauden jóvenes Ya son las... Todos Y tú no estás Rico Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todas cantan Para mi felicidad Y yo te quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde, dónde? Sí, sí Otra vez, vamos Ya son las... Solitos Todos Y tú, y tú no estás Rico Y pensar que en este día De tristeza para mí Para mi felicidad Y yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Para mi gente de Píllaro también bienvenidos Píllaro, Píllaro Píllaro Jóvenes, vamos aplaudiendo, jóvenes, vamos aplaudiendo, jóvenes, aplaudiendo ¡Abríme la mano, Pairo Jóvenes! ¡Para otro! ¡Abríme la mano, Pairo Jóvenes! Toda la noche sueño contigo Toda la noche sueño contigo Casi no aguardo pensando en ti Casi me dio un vuelo y por tu cariño Casi me dio un vuelo y por tu amor ¡Vamos todos! ¡Acércate! 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 ¡Dame tu amor! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Dame tu amor! El infaltable cuero ¡Cuero! ¡Cuero y vaca! ¡Aaah! Y la chancho también Me acuerdo de un locro de cuero ¿Cómo? ¡Aah! 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 Quise rezarle a Dios Y a la iglesia me fui Y en el altar mayor A los novios La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa novia es mía ¡No puede ser! ¡No! No puedo comprender Que en la iglesia de Dios En el altar mayor Cometo una traición Esa infame mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio a otro el corazón Y se lo dio a otro Y a mí Dedo 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 ¿Dónde está la gente Dedo? Dedo Dedo Pobre corazón Y obra de tristeza Ahogando mis penas En un paso de sorpresa Como decía mi mamá Por este feliz suceso Recogemos 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 El pescuezo Salud Dedo 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 Un vaso de cerveza. Si se manchó sin un adiós, con todos los gastos pagados, amores, hay cariños, hay todíticos traicioneros, amores, hay cariños, hay todíticos embusteros, otra vez. Si se manchó sin un adiós, a la playa dice, llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste, aló, aló, miro aquí, miro allá, porque nadie se apadece. Un, 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 aló, ja, vamos cantando, sin ser manchó sin un adiós, ahora yo canto la primera parte y ustedes, vamos. Si se manchó sin un adiós, pero que ya se vayan. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste, aló, miro aquí, miro allá, porque nadie se apadece. Un saludo para Juananda, para Pauli Samaniego en su cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños feliz. Vamos más rápido, vamos más rápido, maestro. Meta quinta, meta quinta, meta quinta, meta quinta. Vamos ahí, verán que estamos grabando y transmitiendo en directo. Pa' que la gente en los Estados Unidos, allá en España, donde el negro López, por ahí. En Villarón, en Villarón, en Villarón, estén viendo y que sepan que aquí en Juano la gente es bien alegre. ¡Viva su corazón! Acuérdate, que en la que yo fui, que en la que yo fui tu amante, ni tú ya me has olvidado, ni tú ya me has olvidado. Si por mi corazón no existe el dolor, si por mi corazón no existe el dolor, se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor. Si por mi corazón no existe el dolor, se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor, se va a morir de puro amor. Si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón. Manitos arriba y una vueltita, los que puedan, solo los que puedan. Acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui, que una vez yo fui, y tú ya te has olvidado, y tú ya te has olvidado. Si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón. Un regalito por ahí, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? A ver esa mano arriba todos. Este sí que está loco, por Dios santo. Este rojo, a rojo. La mujer ya mismo saca la chancla Y le pa'o, 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 pa'o Con las manos arriba vamos con sonora para ti Es todo el mundo va a bailar Y este chicaiza un cariño grande Para el sonido de guano, un abrazo grande, para eso está Un abrazo rico el sonido, señores Se puede cantar, se puede cantar con este sonido Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Hace mucho tiempo que yo vivo explotándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y para todos los que, los que se aman Y para los que se amaron Y para los que se amaron Y ahora solo queda tu retrato Que menos suena cuando lo miro Del recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Para el Río Bamba Cero sesenta estudio Edición y grabación al máximo Yola Hace mucho tiempo que yo vivo Para mí no hay amores que sepan amarme más Para ti con todo mi amor Para ti con todo mi amor No puedo olvidarte No puedo arrancarte Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela cuando lo miro Del recuerdo vivo Esperándote mi amor No me dejes morir No me dejes morir ¡Cómodo! 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 Y el que diga que no Salud A ver eso Solamente Los que están con los celulares prendidos Levanten esas manos arriba El éxito bailable Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo No quiero No quiero No quiero ¿Cómo? Otra vez El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Usted es fuerte No se oye Y ahora me acompaña Dos Tres No Yo empiezo No Nunca más Nunca más Jamás Jamás ¡Ajá! Toque doctor Vamos a grabar Vamos a grabar Las manos arriba Sí Cuento tres Una Dos Tres No quiero Saber de ti Ustedes Ustedes Estamos en directo Cante conmigo No se oye Eso Rompiste Rompiste mi corazón En pedazos Y ya ves No quiero Volverte a ver Ustedes No se oye Y ahora Y ahora para arriba Y fuerte Otra vez con fuerza Eso Eso Ajuste Otra vez Eso Rico Nunca Nunca más Jamás Conmigo Jamás Jamás Nunca Ustedes Que vivan las patuchas ¿Dónde están las patuchas? ¡Oh! Y con las manos arriba Que esta es la última La última noche Que pasé contigo No puedo aguantarme Me quedé dormido ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos? Que aplauden Que aplauden Que aplauden Las manos arriba Estamos cantando Estamos bailando Ricos ¡Bueno! Cuando te encuentro Tiene enfermera Rosa de blanco Desde tu Desde tu mano Por un beso tuyo No sé qué hacer Alma que cuidas Vida y amores Sabes que tú eres La cual que quiero Tiene tu mano Desde tu mano Por un beso tuyo No sé qué hacer No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir El de rojo El de rojo Más jodido Más jodido El recién graduado La sabio gustan las flores La sabio gustan las flores La sabio gustan las flores Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Todo en el blanco Siento que en mi vida Entre tus manos Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuida Vida y amores Sabes que tú eres La cual que quiero Siento que en mi vida Entre tus manos Por un beso tuyo No sé qué hacer Licenciado Osvaldo Estrada Presente ¡Negro López! Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Y un cariño para la gente del hospital Y un cariño para la gente del hospital Quiero decir eso los gemelos De a dos tienen por ahí De a dos tienen por allá Cómo no, vamos a ver esas manitos Y con ellos quiero despedirme Dios te pague Dios te pague, guano Dios te pague, barrio La Magdalena Dios te pague, San Juan Bautista Dios te pague, Juan Carlos Gamay Hoy te he visto con tus libros Caminando con carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarme Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Con tus libros al colegio Cayetana y Macarena También al colegio Hoy te he visto con tus libros Caminando con carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarme Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Al colegio! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no salto en coqueta Colegiala, ven dime que sí Con mi patrón Aucas, por siempre Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no se te conqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no se te conqueta, colegiala, ven dime que sí Y para los campeones de la segunda vuelta serán Patrón Aucas Con cariño Con cariño Un saludo cordial para los novios Jessica y Danilo ¡Felicidades! ¡Eh, eh, eh! ¡Cumbre 102.5! ¡Vamos cantando! Lloro No te creo Ay, qué rico Lloro No se oye ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a llenar! ¡Ay, ay, ay! ¡Toditos! Nunca, pero nunca Me abandones, abriñito Cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, amorcito Y mi cariño y todo mi amor Para todas las patuchas del mundo entero Mamacitas Mamacitas Chiquititas La de rojo La de rojo Muy bien La de negro Muy bien Lloro Ustedes No se oye Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, amorcito Estamos buscando unos papeles que se han perdido Cinco veces Cinco veces lo diré Y si no los encuentran El chinchinario cantaré Hay una parte que dice Estudando en toda roca lloraba sangre ¿Cómo? Con las manos arriba solamente los que pueden Para bailar a los guaguas Si trajeron a la suegra Hagan de bailar Y si trajeron a la mujer y no la hacen bailar Están jodidos Sobre una desnuda roca lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Espero como un cautivo desesperado La libertad Vamos todos Momentos en que abandona mi soledad Ay Ay Corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera Darle a mi guandra ¿Cómo estará? Dios queda Poner las manos sobre la cima De chinchinal De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima De chinchinal De allí divisar la tierra donde nació Ay Ay ¡Aplausos para el maestro! ¡Aplausos para el maestro! ¡Aplausos para el maestro! ¡Aplausos para el maestro! Y hay que decirlo En la memoria de Lucho Yucalia El Junior Ahí están los palardines La Sonora Los palardines Hemos mantenido una conversación personalizada con la señora 060 Estudio La Marca Borada